Si alguien me preguntara, que si tengo algún vicio Mi vicio es ver tu cara, cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara, sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca, pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero Parece que tiene buena suerte, está lista la mesa pa' comerte Vengo reservada, déjame sin nada Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, esto no acaba hasta que acabe Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perrofiel La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petrofiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla, no cabe dudo ¿Quién le ha robado el corazón a esa chula? Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo, y luego dime a qué te sabe Pruébalo, pa' los dos, esto no acaba hasta que acabe Que yo esté, no me basta con la piel Por eso que por dentro Pruébalo, pa' los dos, lo que siempre escuché Y por eso que por dentro No te enamores de él, solo no te enamores de él Yo no te pido que me perdones Te merece conocer otros amores, solo no te enamores de él Por favor no te enamores de él Lo que sea, pero no me ignores Si me quieres pedir no te enamores Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices no importa Tú eres dueña de tu cuerpo pero aún me extrañas en la memoria Diosito te pido que me devuelvas mi novia No te enamores de él, solo no te enamores Yo no te pido que me perdones Te merece conocer otros amores, solo no te enamores de él Favorito de tu hermana, si se comen que no se hasta en la mañana No se vale que use su camisa de pijama Yo te quiero como Venezuela, que era Guyana No cierres los ojos cuando te beses Seguro un buen tipo eso parece Pero no te pongas con la marijera que ahora van a andar cumpliendo meses Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que aún me piensas Sé que me mientes cuando me dices no importa Sé que me mientes Tú eres dueña de tu cuerpo pero me extrañas en memoria Diosito te pido que me devuelvas mi novia No te enamores de él, solo no te enamores Yo no te pido que me perdones Te mereces conocer otros amores, solo no te enamores de él Por favor no te enamores Lo que sea pero no me ignores Si me quieres, no te enamores Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices que no te importa Yo sé que tú eres dueña de tu cuerpo pero me extrañas en memoria Diosito te pido que me regreses mi novia Sé que me piensas cuando te besan la boca Sé que me mientes cuando me dices no importa Y yo sé que tú eres dueña de tu cuerpo y tú me extrañas en memoria Diosito te pido que me devuelvas mi novia No te enamores Yo no te enamores de él, baby Yo no te enamores de eso, yo no te enamores Yo no te enamores de eso... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.